Campus Auto es una plataforma de aprendizaje e-learning que pone a disposición de profesores y alumnos un plan de estudios integral acorde al plan curricular de diferentes ciclos formativos vinculados a la reparación y mantenimiento del automóvil. A día de hoy la oferta formativa consta de 96 cursos 100% e-learning dando cobertura al ciclo formativo de grado medio electromecánica de vehículos, al ciclo formativo de grado superior automoción y al recién creado curso de especialización mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Campus Auto incorpora en cada uno de sus cursos múltiples instrumentos orientados a facilitar al alumno su proceso de aprendizaje. Recursos gráficos, audiovisuales, interactivos y evaluativos tales como diagramas, infografías, vídeos, gifs, animaciones, English Activities, un buscador de vídeos y la posibilidad de obtener un certificado de formación por curso. Conscientes de la importancia de aportar valor añadido al docente, Campus Auto pone a disposición exclusiva del profesorado múltiples complementos adicionales, entre los que cabe destacar el asesor técnico, que ayudará a resolver las dudas que se puedan ir planteando a lo largo de cualquiera de los cursos del campus. El apartado material complementario para el profesor, donde encontrará resueltos todos los ejercicios, actividades y autoblaciones de cada curso. Los equipos docentes pueden optar por la contratación entre dos modalidades diferentes de producto, según las necesidades que deban cubrir, Campus Auto o Campus Auto Premium. Campus Auto proporciona a los profesores acceso a la totalidad de los cursos dispuestos en la plataforma formativa y a los alumnos acceso a los cursos del ciclo que estén cursando. Campus Auto Premium va un paso más allá y, además de dar acceso a la totalidad de los cursos, proporciona al centro que lo contrata un completo LMS 100% personalizable y gestionable, sobre el que podrá realizar acciones tales como personalización de su campus, colores, logotipos, banners, carrusel, área de bloques, etc. Gestión de usuarios, altas, bajas, cambios de grupo, asignación de roles y mucho más. Creación de grupos, asignación de cursos a grupos y profesores vinculados al curso. Seguimiento de alumnos, calificaciones, tiempos de dedicación, control sobre las actividades realizadas, obtención de informes, etc. Y canales de comunicación con alumnado, foros, mensajes directos y comunicaciones de profesor. Campus Auto, la solución formativa para profesores y alumnos de ciclos formativos de la familia profesional transporte y mantenimiento de vehículos.